¡Suscríbete al canal! No pausa, quiero de ese aroma, joder, dime que cuesta Con poco nos basta, somos tú y yo la mezcla Será divertido y sin ningún problema Nena, mana, pari en tu carita morena Sácame la duda que me queda y me quema Huele a cosas de un pasado tan pesado que da pena Y ven a mí, ven a mí, please, please Alejado de competir con país A vida, a la vida y un análisis como Roy Yo vine y mi bumbum haciéndome el timpí Sin imaginaciones, solo fotos y whisky Más me dice creepy pero pa' mí no es chichi Ella es baby crazy, nadie la comprende Vive en el pasado aferrando noche a donde a... Nacho las esconde, lloro sin voces Por dilante en frases desde la puta cumbre De miseria, gloria no conviene buscar por qué Las cosas se ajustan como pocos los que importen Nacho las esconde, lloro sin voces Por dilante en frases desde la puta cumbre De miseria, gloria no conviene buscar por qué Las cosas se ajustan como pocos los que importen No me importa nada la distancia que se para Doy otra calada y un piropo que te halaga Hablas de la droga como la soga que me ata La que impide mi meta porque por detrás me atrapan Mi pecho ya no ocupa ni la culpa, así discúlpame Este MGSF crece y poco a poco pierde el pez Debe desobedecer, ver dentro de sus seres bien Sabe que tuvo un error pero tu adiós no entiende Y me llaman la atención como luego chon chon Su puri no habrá cura solo por mala intención Cientos de progresas que quedaron en off Ahora háblame de lot si no saldrá por tu voz Si yo quisiera ver el mundo y no esta puta situación Agarrándome a la excusa sin deber de nada cambió No tiene remedio ver que todo va mejor Y en el mundo aquellas divas solo querían ser sensación Por dilante en frases desde la puta cumbre De miseria, gloria no conviene buscar por qué Las cuentas se aburran como pocos los que importen A solas se esconden, lloros y poses Por dilante en frases desde la puta cumbre De miseria, gloria no conviene buscar por qué Las cuentas se aburran como pocos los que importen